la reina va a desaparecer como parte de la operación london bridge debo reconocer que me había olvidado por completo de esto pero al ver la noticia recordé que había hecho un vídeo sobre el tema hace algunos años seguramente te estarás preguntando qué es la operación london bridge la verdad es que cuando el plan secreto entra en acción la mayoría de nosotros no escucharemos sobre los detalles sin embargo han pasado años en la planificación y las consecuencias serán imposibles de ignorar no es casualidad que esta operación esté resonando ahora nuevamente en los sitios más profundos de conspiraciones ya que también va ligado a la aparición del rey oculto george joseph hallet que según sus dichos tomará el trono como único y legítimo rey de inglaterra entre otras cosas seguramente habrán escuchado la noticia yo no realicé ningún vídeo por el momento pero tengo todos los detalles del asunto y posiblemente arme un informe bien detallado la próxima semana una cosa es segura la operación london bridge definitivamente sucederá eso es porque es el nombre en clave de la muerte de la reina isabel segunda si amas a la reina será un momento doloroso pero cuando los planes abandonen el tablero de dibujo y se desarrollen en el mundo real la nación estará de luto literalmente será el final de una era acá en latinoamérica lo que le pasa a la reina la verdad ni nos interesa sin embargo sí que hay personas que son fanáticas pero bueno eso es otra historia a pesar de que no sea fanático de la familia real o de la monarquía incluso entonces leer acerca de la operación london bridge te abrirá un poco más los ojos es posible que no sepas cuánto afectará la muerte de la reina a nuestra vida cotidiana cuando su majestad parta los ojos del mundo estarán puestos en gran bretaña y todos los que hayan conocido y visto desde lejos o la admiren estarán revisando sus recuerdos y recordando cómo tocó tantas vidas claro que también podríamos hablar de temas más extraños como si es humana o reptiliana pero eso es cosa vieja ahora lo único que tienes que saber son las 27 cosas más importantes que sucederán después de que la reina desaparezca gracias a la operación london bridge nombre clave de este evento y según detalles más profundos esto ocurrirá en semanas posiblemente en días bienvenidos al nuevo amanecer déjame decirte qué haces aquí viniste por algo que sabes no puedes explicarlo pero lo sientes y eso que percibes te ha traído a mí a continuación analizaremos las 27 cosas más importantes que sucederán después de que la reina parta hacia el otro lado o al otro mundo como se revela en una investigación sobre la operación london bridge lo primero que pasará es que el primer ministro será contactado la secretaria privada de la reina será la primera oficial en ocuparse de las noticias de su desaparición será un trabajo contactar a quien sea primer ministro en ese momento número 2 london bridge estará caído las noticias se difundirán en silencio y en secreto con funcionarios que dicen london bridge está caído en mensajes seguros y conversaciones telefónicas los nombres de códigos anteriores para otras muertes reales incluyen hay park corner para george sexto y tie braille para los planes funerarios de la reina madre número 3 la noticia se internacionalizará desde una ubicación no revelada en londres has oído hablar del centro de respuesta global del ministerio de asuntos exteriores seguramente no bueno nosotros tampoco pero aparentemente se basa en una ubicación no revelada en londres el centro distribuirá la terrible noticia a los 15 gobiernos fuera del reino unido donde la reina también es la jefa de estado número 4 la noticia de última hora con los gobiernos informados la próxima será la prensa mundial el anuncio de la muerte de la reina isabel se enviará simultáneamente en un noticiario a la asociación de la prensa y otros medios de comunicación mundiales número 5 se pondrán brazaletes negros los funcionarios usarán brazaletes negros de 3 pulgadas y 4 de ancho en el brazo izquierdo número 6 aviso de borde negro en la puerta del palacio de buckingham un lacayo en ropa de luto fijará un aviso de borde negro en las puertas del palacio de buckingham número 7 el sitio web del palacio de buckingham estará en modo de duelo al mismo tiempo que los avisos públicos salen al exterior el sitio web del palacio se atenuará para que se convierta en una sola página respetuosa contexto sobre un fondo oscuro número 8 la bbc comenzará a utilizar un sistema especial rat significa sistema de transmisión de alertas de radio es algo que la mayoría del personal de la bbc aparentemente sólo ha visto en las pruebas comenzó su vida en la década de 1930 y fue diseñado para resistir un ataque al país nunca se usa generalmente no se confiará en nada más para correr la voz sobre la muerte de la reina número 9 lucha por la cobertura de la noticia aparentemente señora robinson ha sido un nombre clave para la muerte de la reina en itv y sky durante años periódicos como the guardian y the times tienen historias pegadas en la pared en las oficinas de king cross y london brides listas para ser desplegadas cuando se haga el anuncio trascendental las cadenas de televisión ya han firmado grandes acuerdos aparentemente asegurando expertos reales de forma exclusiva durante los días previos al funeral número 10 las luces hobbit azules para la radio comercial entran en uso la primera señal de que algo anda mal podría ser una canción triste que sale por la radio detrás de escena en una estación de radio favorita un sistema de luces azules debería haber comenzado a parpadear las luces hobbit se prueban una vez a la semana y alertan al dj para que se comunique con las noticias lo antes posible incluso las estaciones de radio del hospital tienen listas de reproducción apropiadas preparadas número 11 lazos negros en las noticias de televisión los programas programados se detendrán en su televisor bbc one o phone se fusionarán desvaneciéndose en las noticias el himno nacional sonará en el fondo los lectores aparecerán vestidos con trajes negros y corbatas negras se mostrará un estándar real en la pantalla no habrá duda de la gravedad de la situación número 12 la gente irá a casa temprano del trabajo esto será popular entre muchos de ustedes incluso si las noticias serán sombrías es probable que la desaparición de la reina signifique que muchas personas irán a casa temprano del trabajo dependerá de cuándo se anuncie la noticia y por supuesto a qué te dedicas pero un estado de duelo nacional exigirá que muchas empresas y lugares de trabajo cierren número 13 los pilotos le dirán a los pasajeros si estás en la pista del aeropuerto de bristol el aeropuerto de hardware o gattrick el piloto de su avión puede darle la noticia el día del anuncio habrá una sensación de urgencia sombrera saltamos al número 15 si la reina está en el extranjero se le enviará un ataúd qué pasa si la reina está en una visita al extranjero cuando esto ocurre un avión ve a 146 del escuadrón número 32 de la raf conocido como royal flight despegará de norhold en el extremo este de londres con un ataúd a bordo los funcionarios reales leverton han son tienen listo lo que llaman un ataúd de primera llamada en caso de emergencias reales número 16 el cuerpo regresará a la sala del trono del palacio de buckingham no importa dónde o cuándo tenga lugar la muerte de la reina su cuerpo estará llevado de regreso a la sala del trono en el palacio real habrá un altar un estandarte real y cuatro guardias de granaderos con sombreros de piel de oso que por supuesto se inclinarán por respeto saltamos al puesto 18 los equipos de noticias se reunirán en lugares previamente acordados los cables de fibra óptica pasarán por debajo del centro comercial lo que permite a los organismos de radio difusión hacer lo suyo en ocasiones especiales como royal wedding sin embargo después que el episodio de la reina ocurra el nivel de interés será aún mayor de lo habitual lugares específicos al lado de la puerta de canadá en la parte inferior de green park ya han sido acordados por bbc y tv sky y otros puesto número 19 anuncio en el punto medio de londres con charles ya jurando detrás de escena carter king of arms y media docena de otros araldos subirán a un carruaje y viajarán a la estatua de carlos primero en la base de strafalgar square que marca el punto medio oficial de londres y leerán la noticia de nuevo número 20 saludo de armas hyde park se lanzará un saludo de 41 cañones casi siete minutos de artillería desde high park número 21 más trompetas en la ciudad de londres se colgará un cordón rojo al otro lado de la carretera fuera de los tribunales de justicia reales en el antiguo límite de la ciudad de londres el mariscal de la ciudad estará esperando a caballo los heraldos podrán ingresar formalmente a la ciudad antes de usar más trompetas y más anuncios en el roja exchange y luego una reacción en cadena en todo el país número 22 el ataúd de la reina será trasladado al westminster hall de más 4 el cuarto día después del fallecimiento de la reina verá su ataúd trasladado a westminster hall para permanecer en estado durante cuatro días por supuesto no se tomará en silencio en su posición un gran desfile militar verá el ataúd trasladado por el centro comercial a través de horse war y más allá del cenotafio 23 las coronas de flores en el ataúd renovarán cada día las coronas de flores en el ataúd se renovarán cada día nada más que las coronas florales más frescas e impresionantes número 24 joyas limpiadas al día del funeral el funeral será en demás 9 en la mañana de la ceremonia que tendrá lugar en la abadía de westminster las joyas de la corona se limpiarán meticulosamente número 25 las tiendas cerrarán un día libre estará reservado para la mayoría el día del funeral de su majestad las tiendas cerrarán o abrirán durante horas reducidas el mercado de valores tampoco se abrirá por el día número 26 servicios religiosos y reuniones conmemorativas en estadios de fútbol la noche antes del funeral se llevarán a cabo los servicios religiosos se cree que en los pueblos y ciudades más grandes habrá demanda de servicios conmemorativos en estadios de fútbol y otros grandes lugares el número 27 el big ben a las 9 am al día del funeral uno de los momentos más memorables y conmovedores de la operación london brice probablemente sea cuando el big ben golpea a las 9 am el día del funeral su martillo estará cubierto con una almohadilla de cuero de algunas pulgadas de grosor y sonarán tonos apagados a las 11 de la mañana el atadú llegará a las puertas de la bahía de westminster y la nación callará la vida por supuesto continuará pero se perderá un vínculo con el pasado y las cosas nunca serán las mismas a partir de ese momento bueno estos son uno de los puntos más importantes de sucesos que ocurrirán después de que la reina desaparezca y por supuesto hay más y lo creas o no hay algunos eventos anunciados que ocurrirán semanas o días antes de que la operación london brice ocurra unos de los más revelantes es que un oculto se hará visible y ese será el puntapié inicial para preparar la partida de la reina y digo partida porque esta teoría viaja un poco más profundo afirmando que la reina no es humana y ella abandonará el planeta será relegada de su cargo y reemplazada por un doble o clon y esa será la que luego juegue el papel de la operación en cuestión esta segunda parte de la teoría puedes creerla o no pero eso no importa ya que lo único que veremos en realidad son los 27 puntos mencionados antes y algunos otros que no mencioné y acá lo vamos a dejar les debo para la próxima semana un informe completo del rey oculto y todo lo que dijo cómo será su ascenso a su coronación donde ha estado todo este tiempo como fue cumpliendo toda su profecía y todas las pruebas que ha dado afirmando que la reina en realidad nunca fue legítima y él es el único heredero al trono sin más que decir no se olviden activar la campanita de notificaciones para estar atentos a todo esto les mando un gran saludo y nos vemos en el próximo informe suscríbete y activa la campana también ya puedes unirte a la comunidad para ser miembro exclusivo del canal y obtener ventajas especiales si sospechas que hay algo mal en el mundo este es tu canal